La idea es hacer la mayor convocatoria posible a todo el pueblo, porque esto acá no se trata de una cuestión política, ni una cuestión partidaria. Acá se trata de hacer que el gobernador nos escuche, que el gobernador, porque acá no es una cuestión política, pero la decisión la tiene lo político, que es el gobernador. Entonces, en este caso, nosotros estamos sufriendo, sí, la quita de subsidios nacionales, pero también estamos sufriendo impuestos provinciales, porcentaje de FODEP desde la provincia, tarifas diferenciales que son desde PEC, que es la provincia, porque estamos lejos, nos cobran más. Entonces, bueno, esto es lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, hacer que mientras más nos juntemos, yo creo que vamos a poder lograr que nos escuchen. ¿Y qué se está pidiendo? Que por lo menos seis, siete meses, porque ellos dijeron que van a estudiar la tarifa única, el precio único para toda la provincia. Pero que eso va a llevar siete meses, más o menos. Bueno, mientras tanto, esos siete meses que la provincia no nos cobre el 10% del FODEP, que, bueno, nos quedaremos sin alguna obra, veremos cómo lo vamos a ir solventando, el ingresos brutos, que está entre el 7 y el 8%, que nos vuelva a dar el subsidio que teníamos en una época de zona fría, donde se acordarán todos que mientras más gastabas electricidad, más barato pagabas. Acá lo sacaron y nunca más los dieron porque, ¿qué dijeron? Que esto era para, lo pasaron al gas, zona fría, a los lugares que tenía gas. Pero nosotros nunca llegó el gas y no va a llegar. O sea, llega, pero no llega. Hasta que tengamos todos el gas, bueno, va a ser muy difícil. Entonces le pedimos que nos vuelva a dar ese subsidio. Que todo eso en conjunto es importante el impacto que tiene nuestra factura. Y bueno, por el otro lado, después veremos cómo la cooperativa también deberá hacer ajustes y en sus gastos operativos, que por ahí vemos que son excesivos, si bien son muchos los servicios que tiene, pero bueno, se tendrá que ajustar en algunos gastos para, en bien de todos los usuarios, ¿no? Y los asociados. Esto es la idea. La idea es juntarnos frente a la municipalidad y al hacer, a las 20 horas, llevar velas, llevar linterna, llevar la luz del celular, linterna. O sea, pedimos que se corte la luz todo alrededor. O sea, y va a haber drones que van a tomar imágenes para que esas imágenes se puedan viralizar y puedan llegar a todos lados. Entonces, si somos 10, no va a tener efecto. Porque el gobernador va a decir, bueno, no, por 10, no. Pero si somos todos, esto nos va a llevar más de media hora. Ahora, si somos puntuales y estamos ahí, 8 y media, cada uno está en su casa. Claro. Este reclamo tiene que ser de todos. Es como un acto como para que quede constancia de la situación que está viviendo Buencarlanco. Claro, y que todo el pueblo, que todo el pueblo lo está sufriendo. Exacto. Que no es un grupo de autoconvocados de 100, de 20 o de 50. Y esto creo que también es histórico. Es la primera vez que los poderes, junto con el pueblo, están unidos. O sea, acá tenemos un municipio, por un lado, Consejo Deliberante, Cooperativa, que es la institución que se encarga de hacernos llegar la electricidad, y los vecinos. Entonces creo que esto también es histórico para Buencarlanco. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A las 20 horas, entonces, frente a la cooperativa. Frente a la cooperativa y el municipio. En la plaza, con velas, con linternas, con el celular. Todos los celulares tienen internos. O sea que los esperamos a todos. Y mientras más seamos, mejor. Si no, no nos van a escuchar. ¡Gracias!